Es una actividad que hacemos desde apoyo a la escuela para todos los colegios de Leganés. Hoy tenemos alumnos de quinto de primaria. Es una actividad que consiste en que se acerquen a Leganés, al pleno, a esta casa consistorial, a conocer cómo funciona un pleno. Ellos están simulando ser concejales de la oposición y concejales de gobierno y están debatiendo propuestas. Va a desarrollar en ellos el conocimiento de lo que es el sistema democrático. Les ayudará también a que aprendan a convivir, a respetar los turnos de palabra, a respetar las propuestas que hagan otros, a analizarlas. En fin, yo creo que es muy importante para su formación. Ha sido muy chula porque he visto cómo es el pleno y también porque he visto cómo lo que hacen los concejales, el alcalde. Me ha gustado porque hemos visto muchas cosas. Yo esto no me lo esperaba así y me ha gustado. Es una actividad muy interesante por cuanto les acerca a lo que es la vida política de la ciudad. Les han explicado el equipo de apoyo a la escuela cómo funciona, los partidos políticos que están representados en la cámara, dónde se sienta cada uno y en qué consiste el trabajo de los concejales en la ciudad de Leganés. Pero a mí me ha sorprendido una cosa porque yo creía que los políticos no se respetaban la palabra, gritaban cuando les daba la gana. No son iguales como a los que salen en la tele y que son más ordenados que en la tele. Están acostumbrados a las salidas, a diversas actividades. Entonces lo ven casi como otra más, pero sí es verdad que estaban expectantes por conocer el salón de plenos, que no lo conocían. Y bueno, un poco nerviosos si estaban a la hora de venir. He sido el interventor y me ha sorprendido esta función porque no sabía que manejaba el dinero y que contaba los votos. Ellos ahora lo están viviendo más de cerca, están viviendo esas propuestas, cómo se debaten, cómo salen adelante. Yo creo que es una actividad muy interesante para los chavales a esta edad y desde aquí hasta febrero van a estar pasando colegios por este salón de plenos para conocer cómo es un pleno y para simular un pleno. Hemos hablado de lo de las porterías, poner redes en las porterías, también de las bombillas de bajo consumo y de cuánto o así podría costar las cosas que hemos propuesto. Queda aprobada esta propuesta.